Bueno, buenas tardes, estamos de nuevo en nuestro magazine del Museo Rayo. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Hernando José Cobo, quien viene desde la ciudad de Ginebra, en el Valle del Cauca. Hace parte del programa o de un proyecto muy importante allí en esa ciudad, que se llama Canto por la Vida, que es formación a nivel musical. Y Hernando José está en rol de anillo porque la gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Cultura, tiene el programa que se llama Charla con los Maestros, donde se están visitando los diferentes municipios del Valle del Cauca con los grandes artistas vallecaucanos. A rol de anillo le correspondió en este año, entonces, esta visita de Cobito, como más se le conoce. Cobito, bienvenido a rol de anillo, qué alegría volverte a tener acá. Lo hemos disfrutado, un concierto maravilloso, hace unos ocho, siete años atrás. Cuéntanos un poquito, Cobito, de esta nueva visita que nos hace con la gobernación del Valle. Bueno, aprovechamos esta cita con los maestros para... Pues en realidad, rol de anillo es como uno de los favoritos para que... Aunque los otros no... Aquí en secreto, entonces... Por todo lo que se hace aquí, por la sala de lectura, el museo en sí mismo. O sea, venir aquí es un privilegio porque es un sitio de trabajo, es un sitio donde se aprecia... Todo lo que uno haga, aquí se va a ver mejor, se va a ver más bonito. Va a ver gente, hay un público de alguna manera más especializado, de niños, de jóvenes, de adultos. Entonces, pues venir aquí, venir a estar en el Museo Rayo, trabajar en el Museo Rayo y hacer... Con todo este afecto, lo que venimos a hacer en el Museo Rayo es un privilegio. Vale, quiero decirles que Covito está hoy por el proyecto de la gobernación de charla con los maestros. Pero también, mañana, en el concurso infantil de Dibuja Color, es el invitado especial. Es el espectáculo para los niños mañana, con su personaje que es colorido, que es el que siempre vemos en Ginebra. Y que lo vemos en el Festival Bandola, maravilloso. ¿Ese personaje cómo se llama, Covito? Pues yo nunca le puse nombre, le dicen Covito. O también es el Duende del Festival. El Duende del Festival Bandola. Mañana lo tendremos aquí, en nuestro concurso infantil de Dibuja Color. Es una maravilla, entonces, tener de nuevo a Hernando José en estas charlas. Hablemos un poquito, porque vamos a tener dos opciones. La primera es una primera charla con los niños. Y luego vamos a tener una charla con gente adulta, músicos de Roldanillo, que tienen los procesos de formación acá y que me parece importante, pues, la charla contigo. Pero con los niños, ¿de qué se trata y qué se trata también con los adultos esas charlas, Fernando? Bueno, ambas charlas van a tener algo en común, que es lo que yo hago con la música, que son las flautas dulces. Entonces, digamos, con los niños, se las puedo mostrar todas, porque es la familia de las flautas dulces, pero quiero hacer un trabajo que está más encaminado como a la sala de lectura de acá. Quiero hacer un trabajo con literatura infantil. Y vamos a ver qué resulta, que en medio haya música. Entonces, eso es puntualmente lo que se va a hacer con los niños. Espero que pasemos un rato bien rico y nos divirtamos alto, que es como lo fundamental. Con el trasfondo de esto, con el trasfondo de la sala de lectura, que me parece que es algo, es un proyecto, que no es un proyecto, ya es algo muy concreto, que tiene el Museo Rayo, y a mí personalmente me parece una maravilla que un espacio como este también se haya preocupado por hacer una sala de lectura de primera, o sea, tiene una sala de lectura muy hermosa, y pues eso, digamos, la parte con los niños está enfocada por ahí. La parte con los adultos, pues siempre es como que hay que estar como con la chistera, con el conejo que hay debajo, depende del público, pero estos días que hemos reunido con algunos, con profesores de música, la idea es hablarles de la metodología, de la metodología de enseñanza de flauta dulce, pero más allá de la metodología de enseñanza de flauta dulce, es como a partir de problematizar en lo que tenemos al lado, más allá de copiar y copiar y copiar métodos, metodologías, o copiar canciones una tras otra, que nos pensemos que cada uno de nosotros tiene la potencialidad de desarrollar su proyecto metodológico, su programa, desde la pregunta contextual que tiene al lado. Vamos a ver si lo podemos lograr, me interesa mucho que los maestros de música, o sea, poner a jugar esto, esto no es una verdad revelada, no es una cosa súper compleja, y es como de ida y vuelta, esto, digamos, obedece a toda una línea de, digamos, a un producto de muchos años de estar atravesando las realidades educativas de casi toda Latinoamérica, pues yo soy un músico de Yamaha y he trabajado con Yamaha en los programas de pedagogía de flauta dulce, pero dirigidos a maestros, sobre todo a maestros de escuela pública, maestros, esto se hace con ministerios de educación, y dar una herramienta, digamos, para estos maestros que trabajan en la escasez y en sitios muy aislados, entonces esto es el producto de esos años de estar ahí, como les digo, atravesando estas realidades educativas, entonces es muy lindo poder venir a compartirlo aquí con los maestros de acá. Perfecto, ya ustedes han escuchado un poquito la vida de Hernando José Cobo, es un maestro Yamaha, un músico de Yamaha que viaja por todo nuestro continente en talleres de formación y tiene una gran experiencia, pero quiero decirles que Hernando José Cobo, para nosotros y para nuestra sala de lectura infantil, quiero decirlo aquí públicamente, es uno de nuestros grandes amigos y cómplices de la sala, Cobito. Tú nos diste el mejor regalo para la sala, en una forma de las conexiones que se dan, a veces uno dice, a uno le llega lo que le tiene que llegar. Cuando estábamos para inaugurar la sala de lectura, queríamos inaugurar con Cobito, con un concierto infantil, pero no se pudo porque tenías tus viajes, pero en esa relación de invitarte, fue cuando nos dijiste, yo tengo una sobrina que vive en Estados Unidos, que tiene un proyecto, con una fundación internacional, que ella siempre me manda información y la verdad, yo sé que puede calarle lo que ustedes van a hacer con la sala de lectura infantil y ahí fue el ábrete sésamo, Cobito. Para nuestra sala, ese contacto que nos hiciste con Mabel, fue lo más importante que hemos tenido en los últimos años. La sala de lectura infantil es la experiencia más significativa de los últimos cinco años del museo, la sala ya tiene cinco años y ese proyecto ha sido revelador para nosotros y una de las grandes alianzas que hicimos fue con Lead War, que es esta fundación internacional donde trabajaba tu sobrina y allí hemos logrado desarrollar una cantidad de cosas, unas niñas nuestras han ido invitadas por ellos a Nueva York, hacemos muchos eventos con ellos y recibimos una gran cofinanciación de nuestros programas. Así que queríamos agradecerte, Cobito, por esa manera desinteresada que son estas alianzas que se hacen entre amigos y que se permiten desarrollar, y tú no sabes lo que significó y lo que sigue significando, esa pequeña relación que nos hiciste hacer, que ha sido muy, muy importante para Roldanillo. Así que mil gracias, Cobito, por eso. Y la sala de lectura infantil siempre vamos a tener ese agradecimiento contigo. Así que te decimos eso y te queremos compartir eso, porque realmente la sala creció mucho a través de ese contacto que nos hiciste. Bueno, pero yo me alegro mucho y también por algo que, digamos, para mí es fundamental, pero es fundamental y es que, aunque yo soy músico y tengo todo un pedazo de cerebro en la investigación musical también, para mí es absolutamente fundamental, fundacional, básico que los niños, las niñas y los jóvenes lean, porque es una preocupación, si no se acercan a la literatura, sino la literatura va a dar el camino para que ellos lean el mundo y nos falta que los muchachitos, que todos estos enanos y enanas lean el mundo porque nos estamos quedando... O sea, prácticamente es casi que algo, no sé, para mí, yo vivo con todos, diciéndole a todos los estudiantes de nosotros, no solo hay que hacer música, no solo hay que hacer arte, hay que leer porque la literatura nos abre una ventana al mundo muy grande y nos permite leer el mundo como el mundo necesita ahora que se lea. Entonces, pues mira, yo feliz de que esto haya pasado y, bueno, ya le conté a Amabel Kenia, ella, yo sé que vive feliz también de que esto haya pasado y, bueno, me alegro, o sea, no... que esta ola de nieve, que esto siga siendo una ola de nieve y si los beneficiados son los enanos y las enanas, pues, con mucha... Te reitero, la ventana del mundo que se abre con los libros, tú nos ampliaste esa ventana en Roldanillo y te lo agradecemos y te lo reconocemos. Roldanillo y Ginebra, Sevilla, son ciudades que ocurren estos fenómenos donde la cultura ha desarrollado la ciudad, le da la identidad a la ciudad. Roldanillo con el museo, en la parte, digamos, de artes plásticas, con la poesía, que tenemos pues todo el trabajo con la poeta, con la esposa del maestro, la poeta Agueda, pero también en Ginebra es la música, todo lo que han hecho pues con el Festival Mono Núñez, pero ustedes a través de Canto por la Vida, lo que significa ese festival para la ciudad, cómo se transforma la ciudad, lo que pasa en Sevilla también, que es una cosa impresionante y que comienzan a tener reconocimientos, estas ciudades pequeñas, pero que se engrandecen con estos grandes eventos culturales y creo que compartimos este motor de desarrollo, de reconocimiento de nuestros municipios. Ginebra, Roldanillo, yo creo que hay otros ejemplos también en el Valle del Cauca. Sí, pero pues, justo en estos días que pasamos derecho porque íbamos para el Dovio, veníamos hablando en el carro de eso, o sea, como, yo les decía, si se le quitara el Museo Rayo a Roldanillo, no sería Roldanillo, el Roldanillo de ahora, o sea, eso sería, igual pasa con Ginebra, con el Festival Mono Núñez, y con Sevilla, por supuesto. Y esto, porque no es solo el arte el que se beneficia, sino que es toda una población que empieza a vivir alrededor de eso y cada cosa atrae a otras, digamos, ustedes tienen acá, atraen la poesía, atraen música, atraen cada espacio, atrae a los otros, y algo que es subfundamental, digamos, es que podemos hacer red, que eso es muy importante. Es muy complicado en estos, digamos, espacios como de escasez y están constreñidos a veces, tener recursos, pero los recursos somos nosotros mismos, o sea, los recursos somos trabajar en red, que estar en contacto es como, enriquece más nuestros trabajos, entonces, sí, yo creo que es una apuesta, y bueno, nos acabamos de ganar el Pueblo Mágico, los dos, Ginebra y Roldanillo. Claro que sí, eso es bonito decirlo, pero quiero referenciar algo aquí, Cobito, Roldanillo, Ginebra, digamos Sevilla, somos pueblos, Rayo tenía una cosa muy importante, cuando se creó el museo, no se creía en el museo porque se hacía en un pueblo, y Roldanillo luchó contra eso y demostró de que sí, era viable y era sustentable hacer inversión en la cultura en la provincia del país. Eso es lo que se hace también en Ginebra, lo que se hace en Sevilla. Roldanillo, como lo dijiste ahorita, si quitamos el museo, nosotros hablamos de la historia de la ciudad que se partió en dos. Hay un Roldanillo antes y un Roldanillo después del museo, sin el museo seríamos otra institución. Rayo decía siempre que no buscaba hacer artistas, porque decíamos, ¿cuántos artistas hay? No, ¿cuántas personas se han sensibilizado a través de la cultura? Y cuando se sensibilizan son mejores colombianos, los niños crecen con otras opciones, y eso es lo que buscamos entonces, y yo creo que eso es lo que compartimos, ustedes en Ginebra, toda esa labor que hacen con canto por la vida de formación musical a los jóvenes y a los niños, lo que hacemos en Roldanillo. Tenemos ese vínculo de ciudades hermanas en ese sentido, y creo que le estamos apostando a eso desde la provincia. Sí, definitivamente. Además de ciertas cosas también que empiezan a ocurrir como mágicas, digamos, en Ginebra ya estamos haciendo el Congreso de Músicas Colombianas, que se volvió un congreso internacional y que tiene pendiente también a la Academia del País. Entonces uno dice, es lo local, o sea, creo que le apostamos a lo local en un momento también estratégico, donde no esperamos, digamos, a que realmente lo local, nosotros potenciamos lo local cuando lo global estaba creciendo y basándose en lo local. Entonces ahí también eso adquiere una importancia sustantiva, que ya, de todas maneras, las ciudades grandes no son el epicentro, sino que nosotros comenzamos a ver que nosotros comenzamos también a, o nosotros también somos epicentro de cosas que además tienen una, yo no tengo, es redundante decir que el Museo Rayo tiene, digamos, un impacto internacional, que lo deben estar mirando y lo miran de muchos países, y a nosotros está pasando lo mismo con el Congreso, que ya tenemos invitados internacionales, ya todo el mundo lo mira, y eso, y lo interesante también de tener estos espacios en ciudades o en pueblos pequeños, es que la gente viene en últimas, y bueno, el pueblo se potencia también al lado de todo eso, pero la gente no tiene, si fuera en Cali, en Bogotá, en Medellín, la gente se dispersa muy fácil y tiene que caminar mucho o tiene que andar en carro para buscar un lado, mientras que nosotros apresamos a la gente positivamente, todo está cerca, si la gente, en Ginebra, si la gente está en el Congreso, si se va para la panadería, tiene que seguir hablando del Congreso, y me imagino que aquí pasamos con el Museo, si se van a la panadería, a la cafetería, la vida, la vida del museo, o la vida en este caso de Canto, o lo que puede pasar en Sevilla, está donde se come pan de bono, está porque sigue ahí, entonces son instancias vivas, son instancias que están, que se están dinamizando todo el tiempo. Bueno, Cobito, ya están llegando los niños para nuestra charla, estamos aquí en nuestro magazine del Museo Rayo, agradecemos a nuestro querido amigo Pomo por el apoyo que nos brinda para entrevistar a los artistas que llegan a Roldanillo, y así conocer un poco sobre su vida y sobre su obra. Agradecemos a la gobernación del Valle del Cauca por este proyecto de charla con los maestros, donde hoy nos permite tener en Roldanillo a Hernando José Cobo, que viene desde la ciudad de Ginebra. Buenas tardes, luego estaremos haciendo más entrevistas de otros artistas en Roldanillo. Gracias por ver el video.